Bueno, a ver si por fin... No, sustantivos, objetos, héroes, los hay comunes, ríos y propios que se refieren a un río en particular, en hilo. Contable o incontable, que se pueden contar, los héroes se pueden contar. Incontable el agua, no se puede contar, tiene que decir un litro de agua, dos litros de agua. Concreto, que se refiere a algo que puedes tocar, por ejemplo un cerdo lo puedes tocar. Y abstracto, que se refiere a algo que no se puede tocar, por ejemplo el amor o la libertad. Individual y colectivo, individual que se refiere a uno, y colectivo que se refiere a un grupo. Por ejemplo, una piara, un grupo de cerdo, una manada, un conjunto de animales, más general. Una clase, un conjunto de alumnos, ¿vale?